Hola amigos de Mirita TV y nos encontramos con la señora Daniela Kramer, ella es directora de GuayaFest y Ecuador se viste de gala, como digo yo, se viste de mantel blanco, recibiendo a todos estos talentos. Cuéntame un poquito que gusto, yo tuve la oportunidad de entrevistar al actor Carlos Torres, me parece una linda persona, muy dada a la prensa, veo en los registros que él también viene. Por supuesto, Carlos Torres es una de las principales estrellas, obviamente en este momento creo que es uno de los actores de Inde, el momento. Que se preparen las damas. Porque además es encantador y que viene con muchas ganas y viene también porque desde el GuayaFest anterior, que obviamente siempre buscamos no solamente cine y estrellas, sino dejar huellas, crear iniciativas, aprendizaje. Y dar a conocer también talentos porque no todas las personas, por ejemplo, vieron La Reina del Flow. Hay muchas personas que no saben quiénes son algunos artistas o actores y para eso estamos la prensa, para dar a conocer. Y también viene Lucho Velasco que hace de Mañín en La Reina del Flow, que es el tío malvado. Entonces quería decir que desde el GuayaFest anterior surgió la idea de una coproducción entre Italia, Colombia y Ecuador maravillosa, en la cual va a ser protagonista Carlos Torres. Lucho Velasco la dirigirá y también tendrá su lindo papel. Y vienen estos días también a rodar parte del teaser, lo cual va a ser fantástico porque queremos que la historia es muy bonita. Queremos hablar sobre la importancia del cacao en Ecuador. Que el cacao nació realmente en nuestro país hace 5.000 años y somos los principales exportadores del mundo de esta maravilla dulce. Y espero que a todos les encante porque es una historia de amor muy bonita que va a través del tiempo. Y tenemos a las estrellas que vendrán aquí en estos días. Así que de verdad tienen muchísimo para aprender todos los que sean hábidos de cine, los empresarios que se involucren, los artistas que también se rocen con los otros artistas. Vamos a aprender mucho sobre la importancia de apostar por el cine. Para los empresarios va un poco ese discurso porque va a ser tan beneficioso por las instituciones tributarias. Daniela, artistas nacionales con quien contamos, aparte de los talentos colombianos que ya usted me está mencionando. Eso es muy bueno, se mueve el turismo, se mueve la gastronomía, Daniela. Por supuesto, bueno, tenemos la noche inaugural a Gran Sebastián Cordero, pues que lo queremos tanto... Maestro, como digo yo. ...y muy internacional, por supuesto, que tiene esta historia de Al otro lado de la niebla con Iván Vallejo. Un documental 3D fantástico rodado en Nepal. Una visión muy distinta porque está incurriendo en un nuevo género. Sebastián, que siempre ha sido más eléctrico, con sus obras un poco más dinámicas. En este caso es bastante más personal, muy intimista, es su obra más personal. Tenemos esta maravillosa presencia. Tenemos además Shani Nadan, nuestra Manorita Sáenz tan querida que se ha vuelto muy internacional. Roberto Manrique, que está en la coproducción que vamos a hacer. Tenemos, bueno, tenemos otras estrellas invitadas fantásticas que van a participar. Tenemos la película Sumergible, de Alfredo León. Tenemos La Piel Pulpo, que también es rodada por la directriz Barragán, producida por Isabela Parra, que ahora es presidente de GEDA Ecuador. En fin, tenemos siempre la foto al talento nacional y al talento internacional. Así que todos muy bienvenidos, por favor, aquí. Todo esto se da como por el 8 o 10, Daniela. Del 8 al 12. En realidad, los conversatorios son del 8 al 10. Toda una cantidad de temas muy interesantes. Les invito a que asistan. Nuestra principal sede va a ser, obviamente, el Hilton Colón, donde tendremos todas esas maravillas de personas que estarán constantemente entre una cosa y otra en entrevistas, foros, conversatorios, compartiendo. Y las salas de cine, supercines, que obviamente... ¿Dónde va a ser Danielita? ¿Súper Cineceibos? ¿Dorado? A ver, la primera noche te la tenemos en El Dorado. Nuestro principal apoyo ha sido la Alcaldía de San Borondón. Muchas gracias a Juan José Yunes por haber confiado en nosotros. Así que le hemos dado la prioridad, obviamente, a esta parte también de la ciudad, porque nos parece muy interesante. Y va a ser una superlombra roja donde va a haber el homenaje a las estrellas, donde se van a entregar ciertos reconocimientos, discursos. Entonces, va a ser una noche mágica y especial. Tendremos al día siguiente, en Los Seibos, una premiere de Pipe Vallejo, en donde también aparece Lucho Velasco de protagonista. Y va a ser otra gran novedad, porque hemos tenido varias llamadas de varios productores que quieren hacer su premiere en medio de Guayafés. Pero no podemos complacer a todos, pero queremos que Guayafés siga dando y dando y dando y creciendo. Y Guayafés se viene para rato. Esta es la segunda edición de las muchas que van a venir. Muchas que van a venir. Amén, amén, amén. Siempre que sigamos contando. Siempre que lo que está Daniela, eso es un éxito. Lina, muchas gracias. Bueno, yo trato que siempre sea de película. Exacto, así es, de película. De todas maneras, entonces, ya la invitación está dada del 8 al 12. Lo dice Daniela, la presidenta de Guayafés, la directora de Guayafés. Vamos a tener muchas, pero mucho talento nacional y extranjero. Y lo dejo con los micrófonos de Mirta TV para que sea Daniela quien invite al público. Y nos unamos como país que, como dijo por ahí un periodista ayer, no todo es malo. No todo es malo. Nuestra ciudad, nuestro país tiene diversidades. Y tienen que venir la gente de afuera a conocerlos. Y nosotros mismos sentirnos orgullosos del talento ecuatoriano que tenemos. Sí, por favor. Muchísimas gracias por esas bellas palabras. Tenemos mucho, mucho, mucho que ofrecer. Así que, por favor, necesitamos de verdad su apoyo en cuanto a esta curiosidad de venir a conocer a estos personajes, a aprender, a asistir a los foros, a participar. A que se llenen en las salas de cine de películas que han sido difíciles de conseguir, obviamente. Y tendremos una sección muy especial que se llama Lo Mejor de los Platinos. En donde tendremos tres obras premiadas en estos diez años de los premios más importantes actualmente en Iberoamérica porque se ha convertido en el Oscar del cine iberoamericano. Así que es una oportunidad que no pueden dejar pasar. Tienen que llenar las salas. Tienen que demostrar que aquí realmente amamos el cine. Porque el cine es muy, muy importante y una película puede cambiar nuestra vida. Así es. Muchísimas gracias, Daniela. Con cámaras de Dani Mera reportó para ustedes Mirta Cabanilla desde el Parque Histórico de Mirta TV. Guayafés, ¿qué representa para nosotros los ecuatorianos Colombia, Italia? Qué gusto. Sabemos que esa ley se aprobó cuando Daniel Novoa fue asambleísta. Efectivamente, estamos sumamente satisfechos y contentos de pensar que hoy en día podemos recibir aquí a personas de muchas partes del mundo que están tratando de apoyarnos para poder hacer nosotros también esta película. Creo que esto también ha sido un esfuerzo maravilloso de parte de Daniela de Azul, que ha estado encima de conseguir estas cosas tan importantes para nuestro país. Así es. Efectivamente, atraer inversiones y no es solamente eso, que nuestro país se conozca en el mundo. Porque hemos hecho también muchas películas en las cuales la gente se queda maravillada de ver realmente... Todos los lugares turísticos que tiene Guayaquil. Los lugares turísticos, efectivamente. Bueno, recuerde que él solamente tiene 15 meses, pero está haciendo todo lo posible para poder ver qué inversiones durante esos 15 meses puede traer... Puede lograr. Puede lograr, claro. Pero recordemos también que hay muchas prioridades y entre esas, la seguridad, que todos queremos lograr y el empleo adecuado. Sin seguridad no podemos tener trabajo, Isabelita, y él está apostando a la seguridad. Totalmente, a la seguridad y al empleo adecuado, además, por supuesto, de la salud, que es tan importante. Gracias. Muchísimas gracias, Isabelita Novoa. Gracias. Con cámaras de Dani Mera, reportó para ustedes Mirta Cabanilla de Mirta TV.